Oye, si tú me estás jalando los pelos, ten cuidado porque me voy a caer a mi pelo. Quítasela. Como que nos volteamos al revés. ¡Les dije, dije! Ya, 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 ya. Van a jugar allá, ya, ya, bolséense de vuelta. ¡Ey, Ángel, allá van a jugar, acá en ese cuadro! ¡Órale, a entrenar! ¡Y nomás te pierdan unos saltadores!